Allá donde yo nací hay un valle de viñales Paraíso de montañas, danza de palmas reales El Guajiro se despierta cada mañana en el monte Al son del canto del gallo, tome guinés y cincontés Un aroma que hipnotiza, se le impregna en la camisa De flores y veces, barro mojado, de café recién colado Entre el tujir de carretas, en tona fuerte y con brillo Con la décima camiseta, mientras se ve por el brillo ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? De una isla dibujada, hay por las manos de Dios ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? De una tierra linda y pura, que es bella como ninguna Al verlo, 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 verlo Y allá de donde yo vengo, nacen las viñas de oro La más dulce de las cañas y al pájaro tu corono Tierra de mambo y danzón, de sabor y son ardiente De congas rumba caliente, de buiro, maracaizón Habana, ciudad preciosa, capital de la nación Amo contemplar tu barro sentada en el malecón Gente de paz y patía, se aleja de los temores Rezando un ave maría o al pie de los caracoles ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? ¿Dónde el mar viste de plata? ¿Dónde el ADN es más blanca? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? De una fiesta de colores, tabaco, ron y tambores Ay Cuba, Cuba, forever, te llevo en mi corazón Ay Cuba linda, como te quiero, te llevo siempre aquí en mi corazón Ay Cuba, Cuba, forever, te llevo en mi corazón Y como extraño Trinidad, con sus farones, sus jardines y catedral Ay Cuba, Cuba, forever, te llevo en mi corazón Yo soy de Cuba y a tu bebé, Guajira natural, natural del Montiquet Ay Cuba, Cuba, forever, te llevo en mi corazón En las noches mi memoria te recorre Ente de Guanaca vives hasta la Virgen del Corre Goza Ay Cuba, Cuba, forever, te llevo en mi corazón La tierra te duele, la tierra te da Aquí en el medio del alma te llevo En mi corazón Y soy querida En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Te llevo siempre En mi corazón Aunque estés lejos En mi corazón En mi corazón Que no hay barreras En mi corazón En el sentimiento En mi corazón En mi corazón Mi gente buena En mi corazón En mi corazón Y mi bandera ¿Dónde? En mi corazón 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 En mi corazón